Vengo de las alturas Y traigo en mis alfóricas un mensaje de amor Y traigo en mis alfóricas un mensaje de amor Bajo por el sendero de la felicidad Bajo por el sendero de la felicidad Conmigo la esperanza de armonía y paz Conmigo la esperanza de armonía y paz Soy el presente, soy el futuro, yo soy la libertad Baila conmigo, dame cariño, camina junto a mí Somos presentes, somos futuros, somos la libertad Niños del mundo, somos hermanos, somos la realidad Navidad, Navidad, qué linda Navidad 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 Tengo algo que preguntarte Es una super noticia para todos ¿Qué noticia? Es que Jodata en la Pantera Y Jodata en la Pantera ¡Qué linda Navidad! ¡Navidad, Navidad! ¡Qué linda Navidad!